Estamos en la nueva arena del Barclays que es tremenda y bueno, tener toda la gente aquí, todos están emocionados y esperan que empiece todo. Siempre quería hacer un paso y bueno, hacer un paso más adelante. En la NBA cuando vienes hay que ser preparado, hay que tener experiencia y saber jugar. Yo creo que con los seis años, bueno, con los ocho años que jugué en Europa profesional, bueno, jugando en Euroliga también, cogí mucha experiencia. Yo creo que ahora estoy preparado y que voy a poder ayudar a este equipo. Son el cuatro que tira y bueno, voy a intentar, bueno, no solo tirar, pero ayudar a todos lados, defender y bueno, hacer todo lo que se pide de mí. Voy a hacer todo lo que el equipo necesita para ayudarle lo mejor que puedo para conseguir los mejores resultados que se pueden hacer. Me gustan mucho los par de la vida que son una vida normal. Bueno, salir fuera, ir, no sé, sentarse a un bar, bueno, comer algunos pinchos, no sé qué, bueno, eso me encanta. Pero bueno, aquí no hay mucho tiempo y bueno, tampoco hay unos bares donde te puedes sentar fuera, como en Vitoria, porque Vitoria es muy verde y bueno, tiene muchos parques y bueno, pero es diferente, seguramente que es diferente, muy diferente. Todavía no me conocen y eso es mejor porque no, bueno, puedes andar por la calle normal. Bueno, lo primero que, bueno, yo me fui a la ciudad, igual me fui al Times Square, que es, bueno, siempre como el niño quería verlo y se ve todas las películas, bueno, hay que ir a verlo. Hola, soy Mirza Taretovich y quiero saludar a todos para el Basket Foras. Gracias.